Tenemos, eh, tenemos unas noticias importantísimas. Qué bueno, porque noticias importantes también hasta ahora... Porque, ¿sabés qué? Está por llegar lo de la garba, entonces es bueno... Primero, como acomodar la cosa, ¿no? Sí, la verdad que me di cuenta que no tengo ninguna cosa importante. Investigan una extorsión a Susana Jiménez por cuatro videos pornos de su nieta. Pero... Chicos, teniendo un celular bueno, ¿cómo no te vas a filmar cogiendo y teniendo buen cuerpo? Teniendo lo que es ella, que es divina. Es divina, déjense de joder, no se filma el que no puede. Dice que le piden, creo, ocho mil dólares, una cosa así. Es un muerto para Susana. Lo puede pagar, pero tampoco lo paga si no es de la nena. Que la nena aclare. Y si de la nena se paga igual, no se paga. Hoy yo lo vi a Merani viendo uno que no era la nena. A ver, ¿le dijeron qué era? Es esta, es esta, es esta, no, no es. Ay, le robaron la cartera, can de Tinelli y Punta del Este. ¿Qué tenía adentro? Qué sé yo, un sorete. El celular por ahí. No vayan al restaurante, no me olvides, en Manantiales. Además del maltrato característico del lugar, me robaron la cartera. La misma gente de ahí, lamentable. No creo, la gente de ahí, no, no, no. Después de descargar su bronca en Twitter o en Instagram, no sé, dice, por eso nos llama la atención, es asidua cliente del lugar, ¿a qué vas a un lugar que te tratan tan mal? Pero yo fui muchas veces a ir, a ver gente divina. Nos llama la atención la afirmación de que siempre la tratan mal cuando ha venido más de 20 veces, dijeron ellos. Le contó Cesar Villalba, encargado del lugar. Y siguió relatando, querían seguir escuchando música y tomando algo, pero tuvimos que cortar la música y se molestó. Hay que cerrar, por más que vos seas la hija de Tinelli, ¿esto lo tenés vos para lo tuyo? No, porque me mirás con una cara de loca. Y le dijeron, por más que seas la hija de Tinelli, mami, el abono es lo que cerrar el negocio. Nosotros laburamos toda la temporada. ¿A ver lo que es laburar en la cocina? ¿A ver qué voy a hacer? Me voy a hacer robar la cartera. Hijos de puta. Somos bastante tolerantes. Estoy hablando de las 4 de la mañana. Los chicos vuelven a las 6. En pedo. Hacía rato que su mesa era la única ocupada en el lugar. Fuimos cerrando como siempre, sin decirle que se fuera, pero se fueron. Al rato regresaron a preguntar si estaba la cartera. No había ninguna cartera en el lugar. No había, no estaba la cartera acá. Dejen de drogarse. Va a pasar lo mismo que, ¿te acuerdas cuando yo pedía ese champagne allá en el mazazo? Es que yo pedía un champagne. Pero si tenían. No, no hay. No hay. No hay. Basta. Hasta nunca vendimos ese champagne. Detalló Villalba que destacó que siempre guardan y devuelven las cosas que quedan en las mesas y aventuró sobre la cartera. Cuando se fue se le puede haber caído y no se dio cuenta. Además, teniendo en cuenta la repercusión que tomó el mensaje en Twitter de Candelaria, el restaurante hoy abrió con un cartel que hace referencia a lo ocurrido. Se puede perder un familiar. No se va a perder una cartera. Se le dio escrito en un pizarrón. Porque hay todas las cosas escritas en el lugar. Luego de la respuesta del local cuando escribió un nuevo mensaje. Parece que ahí se pusieron nerviosos los... Tinellis, ah. Ah, salió. Pidió disculpas por acusar a la gente... Pido disculpas, dijo él. Sí, no hay que... Por acusar a la gente de no me olvides, está mal de mi parte, al no haber más gente que nosotros, salvo los mozos, que nos trataron mal. No imaginé otra cosa, salvo que me la haya robado mi hermana. O no sé, se la chupó la tierra quizás. Ella parece que es beligerante. Ella tiene que tatuarse porque se ve que la beligerancia sale por la boca. Claro, que más... ¿Y qué se tatúe la cartera ahora? Capaz, siguió. A la cartera le crecieron patitas y se fue corriendo por la playa. No la vi, no sé. Pero ¿cómo vas a pensar que te la roban ahí? ¿Por qué ahí? ¿Por qué te la van ahí? Bueno, que también se sumó Marcelo Tinelli, que subió la imagen del cartel que colocó al restaurante y escribió lamentable respuesta, eh. Se tendría que ocupar del tema, sobre todo el dueño, porque a esa hora solo quedaban los mozos, que lo único que hacían era reclamar por una mejor propina. Y él también hace... repite lo que le dicen los hijos. Los hijos no siempre dicen la verdad. Está bien que, bueno, defender al hijo en ese... Pero también hay que callarse y primero ver... Vamos a hacer una cosa, vamos a apagar la luz y dejamos la... Que aparezca la cartera de Cande Tinelli. Apaguemos la luz. Son las cuatro y media de la mañana, nosotros mañana abrimos temprano, tan de pedo. La cartera, no sé si la cartera acá no hay, no somos de robar nosotros. Horrible, que qué gomazo. Ellas para mí, claro, se fueron con la luz apagada, andás a ver dónde. Andás a ver. ¿Y era un cartero o una cartera chica? No tengo idea. ¿Qué había dentro de la cartera? Los funcionarios de Macri, de Mauricio Macri, deben miles de pesos en multas de tránsito. Oh... Ah, bueno, después la pagan todas juntas. Después la pagan todas juntas cuando venden el auto, chicos. Los cabezas de la gabinete, los gabinetes no tienen deudas. Ni el presidente Macri ni la gobernadora Maru Vidal, que no... ¿Macri no tiene deudas? Ninguna deuda. La deuda es con nosotros, nada más, con la población. Horacio Larreta, figuran en los sitios oficiales, pero 20 de sus funcionarios más importantes... Ahí sí, no me interesa. Claro, el funcionario te dice, después la pago. Yo tengo que hacer cosas importantes. Con un quilombo. Yo no quiero echar gente. El ibuprofeno puede causar difusión eréctil. No. Ojo cuando te clavas un ibuprofeno. Para cualquier cosa. El ibupirá, todo eso, anda. Con razón no se te paraba la chota. Pero para eso, ¿sabés qué hacer? Es gomita bajo el huevo. Y esto es un poquito más heavy, que lo voy a dejar, porque tiene que ver más con la violencia de género que no lo voy a tomar a la risa. No se puede. También las estrellas de Hollywood, del nuevo film de Woody Allen, van a donar su sueldo a Time's Up. El tiempo se terminó, diría, tras las acusaciones de abuso, porque él fue acusado de abuso. Bueno, mucho tiempo. Y ahora algo dijo, ¿no? Él también declaró. No sé qué declaró. Y declaró como unas cosas como que también se ha arrepentido de viejo, ¿viste? Es como que se... Y bueno, uno, pero pedir perdón es mejor que no pedir nunca nada, ¿no? Es mejor que pasar por la vida sin poder pedir disculpas. Sí, después al que le pasó todo, que él haya hecho algo con esa persona, ahí se pidió un poquito tarde, pero bueno. Y sin olvidar. Mejor tarde que nunca, pero mejor que no hubiese ocurrido directamente que el poder no te dé la impunidad de hacer algo que el otro no quiere que hagas. Gracias.